El día de hoy vamos a hablar sobre el amlodipino y cuáles son algunos de los efectos adversos que puede ocasionar la administración de este medicamento. Lo primero que hay que saber es que el amlodipino es un medicamento utilizado para disminuir la presión arterial. Específicamente, el amlodipino es un bloqueador de los canales de calcio. Esto quiere decir que ayuda a disminuir la presión arterial al bloquear los canales dependientes de calcio en nuestros vasos sanguíneos. Ejemplo de esto, hay que saber que lo que provoca es inhibir la contracción del músculo liso de nuestras arterias, causa una relajación de este músculo y por ende va a causar una vasodilatación. Entiéndase que estos vasos agranden su diámetro y sea más fácil la circulación. Debido a esta propiedad de vasodilatación, también puede llegar a ser útil en cuadros de angina de pecho, donde las arterias que nutren a nuestro corazón se ven disminuidas en diámetro por X o Y razón. Entonces la vasodilatación nos ayuda también con estos cuadros. Sin embargo, a pesar de estos beneficios que nos aporta, hay que saber que la administración del amlodipino también puede causar algunos efectos no deseados, como lo pueden ser el edema o la retención de fluidos. Este efecto secundario es dosis dependiente. Entiéndase que a mayor la dosis hay una mayor probabilidad de que se experimente este efecto secundario y también hay que saber que es mucho más prevalente en las mujeres. Es el efecto adverso más común y a lo que se refiere el edema es a la hinchazón de las extremidades, entiéndase las piernas y los tobillos. Esto va a estar afectando a más del 10% de los pacientes que toman amlodipino y se da debido al líquido extravasado de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial. Una forma en que se puede lidiar con esto, que podemos ayudar con esto, es que el paciente esté activo al caminar o ejercitar los músculos de la pierna y la pantorrilla, puede ayudar a nuestra circulación venosa y linfática para el movimiento de este líquido y su reabsorción. Otro efecto secundario del amlodipino es la cefalea. Generalmente es un dolor de cabeza tensional que comúnmente se da, entre comillas, en forma de banda. Esto es que el paciente lo va a estar sintiendo alrededor de toda la cabeza. Es temporal y después de usar el medicamento por algunos días, generalmente va a remitir por sí solo. También otro efecto secundario puede ser la fatiga, que ocurre en 5% de los pacientes. Las náuseas, que se pueden ver acompañadas de un dolor abdominal. El paciente también puede experimentar enrojecimiento, y esto es más comúnmente en la cara y el cuello, y generalmente va a estar mejorando durante los primeros días. También los hombres pueden experimentar disfunción eréctil al administrar este medicamento. Mareo, que este generalmente se puede deber a la hipotensión. También pueden aparecer petequias, los cuales son unos puntitos a manera de... La gente los llega a referir como moretoncitos. Son puntos en la piel de color oscuro, marrón. Y bueno, es un efecto secundario de este medicamento. También puede llegar a aparecer prurito, el cual es la comezón. También el paciente puede llegar a sentir palpitaciones, mientras esté acostado o sentado. Mialgias, lo cual se refiere al dolor muscular. Y como ya lo habíamos mencionado, puede sufrir de hipotensión. En este caso podría ser necesaria la disminución de la dosis. De nuevo, ya que el efecto principal, o para lo que usamos el amlodipino, es para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. Sin embargo, una dosis que sea mayor de lo necesario, pues puede causar la contraparte. En vez de tener hipertensión, el paciente puede sufrir de una hipotensión, que son cifras tensionales mucho menores. También hay que saber que esta hipotensión se puede dar por la interacción con algunos otros medicamentos, los cuales exacerban la función del amlodipino. Y un ejemplo de estos podría ser, por ejemplo, con los antibióticos de la clase de los macrólidos. Por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias.